hola como están bienvenidos a mi canal hoy voy a hacer un centro de mesa de rosas a mi esposo me trajo rosas y miren acá están estas rosas hermosas y quiero hacer un centro de mesa para mi mesa acá tengo lo que es mi base acá tengo una espuma floral de la marca oasis acá tenemos esta espuma floral y pues esto es foam que absorbe agua ahora les traigo este foam que no absorbe el agua este foam si lo podemos ver no no es bien duro no si lo agarramos fuerte no no se desborona a comparación de este foam oasis este foam al tocarlo se va a des lo podemos ver que se puede se puede destruir fácilmente si lo tocamos este foam es suave a comparación de esta esto es muy duro podemos ver que no desborona con las dos manos y miren este pedazo lo puedo destruir con una mano miren esta es la diferencia que este es el que debemos ocupar para nuestras flores esto absorbe el agua y es que no absorbe el agua ahora les traigo una muestra acá les traigo esta muestra porque me habían preguntado de cómo es de que el fondo les absorbe el agua y pues a este foam que les enseñe no absorbe el agua esto como nos pudimos dar cuenta esto lo a fácilmente lo y luego lo encogimos y lo ponemos al agua lo que puede dar acá es un resultado que esto bajo y en para empezar a crecer porque absorbe el agua acá hay otro pedazo esto es esto rapidito absorbe el agua ahora vamos a hacer allí va allí absorbido ya el agua y ahora vamos a cortar un pedazo de esto al escuchar como al escuchar cuando lo corte cuando lo vamos cortando este ruido que hace es porque no va a absorber el agua el mismo pedazo pero miren no podemos y con las dos manos y al ingresar al agua nos va a quedar así no va a absorber el agua quedó ahí arriba y miren lo vamos a dejar acá a un ladito en lo que hacemos nuestro reglo floral y aquí vamos a iniciar con nuestro asiento de mesa acá vamos a ponerle este follaje que tengo acá vamos a colocarlo del mismo tamaño que los vamos a colocarlos del mismo tamaño aquí vamos a ver ¡Suscríbete! Voy a agregar un poco de lo que es mi aceite para brillar, para que brillen las hojas. Y pues aquí voy a poner lo que son mis rosas. ¡Suscríbete al canal! Lo que voy a utilizar va a ser lo mismo, mi follaje que tengo a la mano, los pedazos que nos quedaron, vamos a estar poniéndolo. Vamos viendo de qué tamaño vamos poniendo lo que son nuestras rosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer pequeños a los follajes para que no se vea el tallo de mis rosas. Vamos a ponerlos entre medio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues aquí tengo estas pequeñas margaritas que me quedaron ayer de un arreglo floral y para no desperdiciarlas las voy a ocupar acá. Vamos a ponerlas estas pequeñas blanquitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues así me quedó mi hermoso centro de mesa, vean como quedó de hermoso Miren como quedó de bello Utilicé lo que es mis rosas y también margaritas Y mi follaje es más verde que se ve más verde pero me gusta como quedó Porque le da una vista alegre a lo que es mi mesa Miren como quedó de hermoso, espero que les haya gustado Gracias por estar aquí, hasta la próxima, adiós Y también les iba a decir de que terminamos de hacer nuestro arreglo floral Y la espuma nunca absorbió agua, vean está bien seca Y esto al contrario, esta si absorbió el agua, miren Esta absorbió el agua y es muy fácil para desboronar Y esto no, miren Y pues espero que les haya ayudado este video Gracias por estar aquí, hasta la próxima, adiós